Ya nos olvidamos del Dragonsteel, nos ponemos a pensar en la siguiente instancia Confiemos en un Kir, confiemos en que sabe lo que hace, selección y bloqueo de campeones Eh... Un Teemo para ahí de Dile y para ahí... No, 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 vamos, esperemos que no, esperemos que no, vamos a ver Eh... yo creo que no, no hace falta sorprender a nadie Y van a sacar el Six, a ver Six sacó una victoria en cinco partidas, profe Una victoria en cinco partidas Eh... la teoría nos indica que es el tirador más fuerte, de nuevo Recibe un pequeño nerfeo, pero todo lo demás sigue intacto Y recordar que la mayoría de los tiradores Esto es el caso de cuál es el menos malo, ¿no? Como todos los tiradores recibieron varios nerfeos porque se estaban jugando hasta en la sopa Bueno, ahí es donde Six comienza a brillar Vamos a ver si Starforge puede imponerse una vez más De otro lado, ahí está, venga, el cazante El cazante para el nacido en Mérida, Yucatán Arnulfo Dionisio Díaz Conocido como ADD Eh... para la gente que no sabía qué significa ADD Son las socios iniciales Arnulfo Dionisio Díaz Eh... me gusta el cazante Y una Kaisa que probablemente la vamos a ver con VirusFX Pero no olvidar que es entusiasta de este personaje Así que si se presenta la oportunidad podría haber un flexeo Espero que no haya nervios en VirusFX, eh Que los nervios nos los dejen a nosotros Que ellos se concentren, que estén tranquilos Porque bueno, él mismo declaraba, ¿no? Que no estaba del todo cómodo en el enfrentamiento contra WAP Había un poquito de temor, ¿no? De perder frente al AS Tenemos ahí a la REL Que creo yo es el otro titán, ¿no? Hablamos del cazante y sus números Bueno, la REL exactamente lo mismo Solamente dos partidas perdió de todas las que fue seleccionada Con lo cual es un soporte a temer A tener muy en cuenta El Corki que aparece probablemente para Ablaise Olive En el carril central Tiene un parecido con Caps, eh Hay que admitirlo Ahí en el chat estaban comentando En el día de ayer, más que nada Ahí está Eduardo Después de toda tu explicación Después de toda tu explicación, profe Había gente en el chat preguntando ¿Qué hace Caps jugando en la LLA? Y bueno, eh... Recordando a los amigos Que no es la LLA Yo sé que todavía hay un par de dudas, ¿no? Para la gente que dice ¿Y este torneo qué es? Acabo de llegar Estuvo bueno el festejo Se celebró la independencia en México Tengo entendido que ya viene la independencia de Chile también Entonces Meses Patrios Meses Patrios Es un torneo de la segunda división del Tier 2 Y bueno, este es el Caps del Tier 2 Se hace presente también por acá Para saludar a los amigos Bueno, tenemos Jone, profe, eh Tenemos Jone Que yo imagino va a quedar en manos de Zelt El cazante para ADD ya confirmado Jax, bloqueo Por parte de la escuadra de Fuego Ukir ya limpiando el terreno Para que el cazante tenga vía libre No tenga que sufrir demasiado en ese carril superior El Rumble ya está bloqueado El Jax también Hemos comprobado en otros matchups Que el Rennington tampoco fue un problema para el cazante La Poppy sí lo fue, eh La Poppy sí lo fue Ojo con Poppy Ojo con Poppy porque sí puede llegar a ser una alternativa De hecho fue el único matchup que vimos que Realmente el cazante sí lo sintió Y se le complicó Y en términos de últimos golpes no la pasó tan bien Hasta que llegaron los refuerzos Pero bueno, no va a estar disponible Nidalee Y tampoco Leona Claro, yo me había olvidado Ahora caigo en cuenta Del otro lado está Exiu Tengo miedo porque es un monstruo Probablemente el mejor junglero hasta acá Concuerdo, era lo que iba a comentar Para mí es el mejor junglero que hemos visto en este torneo Entonces Difícil, difícil saber qué es lo que van a querer hacer Y Van por una composición De Pues una especie de doble tirador O quieren aplicar No, ahí está el Renekton Iba a decir Que van a ser la La Elcalista top No Filip dice La verdad no No se quiso hacer el canchero Y dice Vamos directamente por ese Renekton Va a requerir un poquito de ayuda ADD Este enfrentamiento Que si bien ya no es tan marcado Para el Renekton La verdad es que si Siempre cae bien Un poquito de ayuda Del junglero La cosa es Llame muchos soportes Y termina siendo Rakan y Kalista En el carril inferior Esto de verdad no me lo esperaba No me esperaba el Rakan No, no puede ser No, no, no Todavía no estás seleccionada Profe, no, no, no Kalista no es Kalista no es ¿Y quién va a la jungla? Sí, sí Digo, esto no es No, no se me pongan No se me pongan a experimentar ahora Eh, sí, sí Digo, no Estas cosas no pueden pasar Estas cosas no pueden pasar Ok Ok, ok Entonces ya tenemos Kaisa, Rakan El Johnny Byrmid Viego Oye, estos van full Full AD No, la Kaisa probablemente Terminará siendo un build De AP Pero muy, muy cargado Sí Y del otro lado Pasa algo similar Porque tienes un Brand Tienes un Six Y tienes el Corki Que si bien es Es daño híbrido Es muy importante Estos campeones de daño híbrido Que hacen un poquito de esto Un poquito de aquello La composición de Star Forge Escala bastante bien Escala bastante bien Pero creo que la de fuego Tampoco se queda Atrás Tienen muchas herramientas De iniciación por ahí Con el Rakan Con el Yone Con el propio Cazante Entonces esto va a depender De Número uno Quien puede ayudar más Al carril superior Para que se pueda desenvolver Esperemos acción en el carril superior Probablemente por ahí De las primeras larvas Y también en el carril inferior O en el carril central Por ahí va a haber un par de Y va a haber un par de intenciones de ganqueo Que ha tenido participación de ganqueo En competencias internacionales Tenemos ahí las composiciones Profe Crucial Que el Rennington No domine Los primeros minutos No digo de que Matas tenga que tener Intromisión en el carril superior Pero No darle ventajas No darle asesinatos Porque si no el Rennington Si va a hacer un dolor de cabeza Cuidar muy bien los flancos Darle espacio a Virus Para que pueda hacer su trabajo El carril inferior No permitir que el Six Gane presión fácilmente Cosa que no va a ser fácil Ya hemos visto Enfrentamientos de hecho De Six contra Kaisa Y hemos visto que la Kaisa No está cómoda Nivel rango Queda muy complicada Mucho pukeo del otro lado Pero bueno Lo importante es que No termine sacando Gran diferencia de últimos golpes Y tampoco tantas placas ¿No? El Six que es justamente Su gran especialidad Profe Ya estamos listos Para sumergirnos Dentro de la grieta Del invocador Porque juegan los nuestros Porque juega fuego Uno de los dos representantes De Latinoamérica Que todavía tiene chances De acceder a la siguiente instancia Y ganando esta partida Sellaría su pase Un poquito de nervios Pero buen planteamiento Y vamos a ver un inicio Bastante tranquilo No debería haber Ninguna especie de invade Simplemente asegurar Las entradas A la jungla Me parece que ningún equipo Quiere arriesgarse De más Obviamente Insisto Creo que el escalado Le puede convenir Un poquito A Fear Starforge Simplemente porque Es muy difícil Jugar contra Corki Six Después de cierto punto De la partida Entre los cohetes Del Corki Y las bombitas Del Six Es muy desgastante Y del otro lado Juego digamos Que tiene que entrar Y tiene que encontrar Una muy buena iniciación Porque si quieren jugar Ahí al tanteo Al Aram Van a terminar perdiendo Siempre Quieren conseguir Un poquito de información Nada más Como les comentaba Y bueno El Brand Que va a terminar En la parte superior Del mapa Mientras que Matas Quiere ir Hacia el carril Inferior Bueno Se entiende pensando En que el Six Probablemente tenga Tenga presión De la botlane Con lo cual Bueno Matas El tema es que bueno Va a ser cantado también Hay que ver Como lo prepara fuego Esa intromisión de Matas En el carril inferior Si es que la buscan también Muchas veces terminan Los jungleros Uy Self Uy Self Atención Este mano a mano Self ya muy tocado Esto es algo Que puede pasar Pero bueno Self tiene que pedirse Como para no tener Que retirarse a base Y perder oleadas O sea Tiene que desparmear Todo lo que pueda Sabemos que es un enfrentamiento Que por lo menos Los primeros niveles Profes Los va a sufrir Muchísimo Si, si, si No hay nada que hacer Es parte de Ojo Eventualmente No la pasa tan mal El Yone Ok Eso es entender Que este personaje Requiere niveles Requiere oro Pero le puede hacer frente A cualquiera Del otro lado Si vamos a ver Un poquito más de presión Por parte del carril de fuego El Six Que a menos que se posicione Muy mal Que se equivoque fuego No deberían de poder Tener tanto impacto Y bueno El Renekton Aprovechando ¿No? Aprovechando Que también tiene Presión Me parece que aquí De forma Bastante acertada Mata dice A lo mejor Podemos hacer algo En bot A lo mejor Se puede hacer algo En bot Pero más allá De eso Si les toca ceder Un poquito Y cuidar mucho Las presiones Que puedan estar cedando Filipe Acercando La presión Del carril central Del carril central Del carril superior No puede hacer mucho más En este momento Y se queda Tiene a blaze Tiene a blaze olive Exxiu Puede quedar encerrado Muy bien ADD Y es contra la pared Tiene que buscarlo A ver si consiguen La vida del juguero De la escuadra De pure Starforce Está muy complicado Y la primera sangre De philip La primera sangre De philip Compensa ser que igualmente ADD Lo van a encerrar Aparece a blaze olive Menos mal que tiene al casante Menos mal que tiene al casante Está llegando Matas Está llegando Matas Se no era arruinado No Es que el casante Tiene una pasiva oculta Profe Que no muere Si 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 es Es todo Lo iba a decir Es todo lo que está bien En este caso Pero es todo lo que está mal Con este juego El casante Se pierde mucho Nacho La verdad es que Mil de oro Al minuto 5 Empezamos mal Este va a ser un juego Cuesta arriba Porque ahora El corki ya tiene Una ligera ventaja Un par de intercambios Pero no Si No me gusta la verdad No me gusta lo que Lo que acaba de pasar Entiendo la intención De matas Pero creo que se comprometieron Mucho Y la idea es Matamos Al brand Y se acabó Y que es lo que dice Starforge Hay que comprometernos O sea si eso es lo que quieren hacer Vamos a buscar más Y perfectamente Pudo ser un 3x1 Afortunadamente Se salva el casante Pero No fue de las mejores Peleas Que pudo tener El equipo de fuego No Claramente no De hecho Yo había mencionado Dos cosas Una Que el Rennington No se vaya de las manos Que no saque ventajas En los primeros minutos Que es su especialidad Bueno Ya tiene una kill De milagro No tiene dos Porque si no Ya estamos hablando De una partida Más complicada Todavía Ya tiene dominus Activo Bueno Está el contado También por parte de IDD Puede reposicionarse No creo que haya mayores Complicaciones En este carril superior Y lo otro que había mencionado Era que Matas Tenía que vaquear Matas finalizado El escurricio El carril inferior Tendría que haber vaqueado Y Que Exi U si lo hizo Y después ya la pelea Ya estaba en desventaja O sea Aunque sea mínimo El brand Tiene un buen daño No se Siento que ahí Se comitió un error Bastante importante Pero bueno 6 minutos Casi 7 que tenemos de partida IDD retrocediendo No le puede matar al Rennington Que ahora si está Una ventaja considerable Carril inferior Creo que lo más importante Es que Instinct Todavía No logro confirmar placas En términos de últimos golpes Está parejo Con Virus FX Entonces bueno Hay cosas que si Se pueden seguir planteando De cara a lo que sigue En la partida Otras bueno Habrá que ver Como se lida con un Rennington Y con el Corki también Profe Porque el Corki acelera El escalado Ya una baja También es sensible Ese va a ser el problema A ver Justo el dragón Que termina consiguiendo fuego Es porque Antes de este Rebote de la oleada Quienes venían Quienes tenían la presión Era el carril inferior de fuego Entonces es un pequeño intercambio Y obviamente en top No te puedes parar El Rennington va a llegar Siempre primero Ahorita el Rennington Está mucho más fuerte Que este cazante Así que No había nada que hacer Probablemente Para la siguiente ronda De larvas Fuego Si quiere pelearlas Tiene que hacer Una rotación entera Tiene que moverse Baula Probablemente tenga que Moverse Virus FX Y de lo contrario Es cederlas completamente No creo que quiera Cederle las 6 Bajo larvas Al equipo que tiene El Corky Que tiene el Six Y además el Rennington Porque el Rennington En ventaja En contra del cazante Va a poder lidiar Con el cazante Sin mayores complicaciones Hay que ver Quien lo puede llegar A frenar Viene y viene acá Enganchándolo a Phillip El Dominus está Disponible Para el top player De la escuadra De Fear Starforge Mientras tanto Aparecía Matas Aparecía Baula también Tratando de proponer El 3 a 1 Ya toda la rotación El tema es que Mientras tanto Carril Inferior Se están tirando la torre Lo enganchan a Phillip Va a intentar zafar Bien, bien Muy bien Matas Se queda con el asesinato El Rock de Corazones Se apodera del cuerpo Del Rennington Y van a buscar La primera placa Del Carril Superior Carril Inferior Mientras tanto Ya caen dos placas Van a quedar para Instinct Y este Six Marcábamos justamente Que era una de las cosas Positivas Que el Six No sacara placas Se queda con dos Por lo menos compensan En el Carril Superior Lo van a encontrar Lo van a enganchar Ahí va Aula Ahí va Aula La serenidad Y no te voy a mentir Me gusta la idea De querer Detener al Rennington Pero todo lo que Acaba cediendo Y es que esto es Parte del cambio Que hizo Riot Para este parche Para el 14.18 Hay que recordar Que el revestimiento Que tiene la La torre del carril Superior Es mucho más fuerte Entonces Hay una reducción De daño Del 85% Nunca vas a sacar La misma cantidad De placas Para evitar El aim swap O para mitigarlo Del otro lado Este Six Bueno Acaba de acelerarse Uy uy Cuidado Intención Intención No hay nada Pero bueno No me encanta Que el Six Pueda parmear De esta forma Que le puedan dar Todos estos recursos Porque Aunque acaben Le hayan dado Un state quieto Al Renekton No va a dejar De presionar O sea Esto no va A bastar Nacho Esa es la cuestión Salen las larvas Y me parece Que el juego Pues no va a poder Hacer mucho Al respecto Porque si deciden Rotar Para sacarlas Es ceder la primera Torre Al minuto 10 Prácticamente Si Y me empiezo A preocupar Porque ya estamos En 2K de oro Casi eh 2K de oro Recién en 2K de oro Si achicó un poquito La brecha Pero en 10 minutos Ya es una diferencia De oro Que también se hace sentir Poco a poco En la pelea De los próximos objetivos Por lo menos Fuego aseguró El primer dragón De los infiernos Es 1 menos Para la escuadra De Fearstar Por explicar Lo que puede llegar A ser un alma O la presión De poder conseguir Dragones De manera rápida Fuego ahí Va a tener un tiempito Extra De poder pensarlo El tema es Bueno si Las vacolarvas No le vas a querer Dejar todas las vacolarvas Tenés el Corki Tenés el Six Tenés el Mimmo El Renekton Atención Vaula Recibiendo el daño De la ametralladora A Blade Solid Que bien Que fino está El midlaner De la escuadra De Fear La verdad Así como hablamos De Exxu A Blade Solid También Es difícil Encontrarle errores A este midlaner Van a arrancar A quedarse Con las últimas Tres vacolarvas Fuego no hay rotaciones Fuego quizás apostando Un poquito A lo que puede ser El de la Honduras O sea no profe Pero me preocupa también Porque Quedan 15 segundos O sea Si la escuadra norteamericana Quiere pelear el objetivo Tiene tiempo de hacerlo No es que De nuevo La pelea de hace rato Me parece que les costó Demasiado O sea Terminan perdido Cuidado con Instinct No va a reposicionarse Se viene arruinado Rompe corazones Baula se queda con la vida Del tirador Bien por parte Esta vez de Fuego Que ahora van a buscar La vida de Blade Solid Está muy complicado Tiene que salir de ahí Ya no tenemos Es más Tecar el objetivo Mientras tanto Winsome Trotando de asegurar La vida de Baula Por lo menos Facilitársela a Blade Solid Para que consiga Su segundo asesinato Baula reposicionándose Carrera superior Viene ADD Viene ADD Philippe Baula termina cediendo A Blade Solid Con su segundo asesinato Finalmente lo consigue Es lo que pasaba Y lo que intuíamos Que podía caer En el carril central Ay ADD Ay ADD Lo va a clavar El pichos Está muerto Uy Se salva Finalmente Top laner El tema es que Acabas de dejar Una placa más ADD hasta que se retira Vuelve Y tira el TP Desatado Profe No No es el mejor juego temprano Que pudo haber tenido fuego E insisto Desde esa pelea Que les termina costando Pues básicamente Cualquiera de los objetivos Ahorita la idea es Bueno Intentar hacer algo Alrededor del dragón Pero ADD tuvo que gastar La teletransportación Obviamente Para ir a la parte Superior del mapa Philippe Si es que quieren Puede ir al carril Inferior Y de hecho Esas son las intenciones Que tiene el equipo De Star Forge Así que Aunque logren conseguir Este objetivo Aquí va a haber pelea Aquí hay pelea Atención Si muere rápido Puede estar Llegado de la bomba Mega infernal Cae uno de cada lado Bueno Winson Pero mueve también Matas También otro asesinato Para Blaze Olive Dos van a ser Para Blaze Olive Bueno Doble asesinato Para el Corki 4-0-1 Profe De un Corki Que ya cuenta Además Con fuerza De la trinidad Disponible Philippe Era quien se quedó Con la vida De Matas Aprovechamos Para mandarle Un saludo Para cortar Un poquito El trago amargo Le mandamos Un saludito A Odilan Que está en el chat Acompañándonos Y viendo La actuación De fuego El representante Latinoamericano Que queda Todavía en competencia Recordemos Que una derrota Acá No quiero decir Que este ya Determinado Pero una derrota Acá Todavía Hay una chance Más Hay una vida Extra Profe La verdad Es que A ver Este partido Ya se ve Bastante complicado Son 7 Un poquito Menos de 7000 De ventaja Al minuto 13 La verdad Es que No, no, no No quiero ilusionar A nadie Amigos Pero esto No está Difícil Esto ya Está Terminado A partir De este Momento Starforge Tiene que Equivocarse Si ellos Hacen Todo Lo de Manual Si ponen Visión Si no se Sobrextienden Si no Hacen Eh Si Backean Cuando tienen Que hacerlo Amigo Este Corki Les va a Desinstalar El juego El Renekton Está Fuertísimo Entonces El juego Necesita Comprar Minutos Obviamente Al tener Dos dragones Vas a Poder Ceder Los siguientes Dos Porque Vas a Tener Que Cederlos Vas a Tener Que Ceder El heraldo Y Bueno Tal Vez Alrededor De Esto Jugando Con La Visión Intentar Agarrar Alguien Mal Posicionado Pero Más Allá Difícil Esta Partida Fueron Una Serie De Errores Que No Perdona No Perdona Lamentablemente El equipo De Fear Star Forge Felipe Lo está Diciendo A buscar De a Tres Colocó Sentinela De Control Piedra Libre Tres Integrantes De Fuego Ya Está Automáticamente Se quemaron Los papeles A retroceder Heraldo De La Arieta Obviamente Se Desvive Fuego Por Intentar Llegar A La Sora Pero Ya Es El Segundo Cid De Norte América Que Asegurando Esta Partida Es Gran Candidato A Quedar Invicto Atención Con Esto Datos No Opiniones Fuego Ahora Si 4 Contra 1 Bueno Felipe Que Se quedó Lo van A levantar Por El Aire Sello Del Destino Virus FX Con Seminario Heraldo Del Arieta Encima Se Agorra El Cabezazo A la Torre No Le Baja En La Vida Va A El Segundo Alguien Que Ayude Va El Único Lo van A Terminar Soltando No Se Va A Subir Encima Ah Bueno Y Se Va A Ir Del Carril Superior Arranca La Carrera A ver Para Donde Se Lo Lleva Contra La Pared Double Lo Utiliza Para Escapar Se Heraldo Dice Para Que Me Agarraste Para Eso Me Devuelvo Al Carril Superior ADD El Encargado De Frenar La Carrera Mientras tanto Carril Inferior Perdón Va Asegurar La Estructura Primera Para Los Nuestros Tres Estructuras Para Fear Stafford Y Bueno Hay Recompensas La Diferencia De No Tener Ninguna De Las Bacolarvas Insisto Esto Ya Pinta Muy Muy Mal Dale Que José Le Mande Un Mensaje A Filip Oye Danos Chance Aplácate Un Ratito Ayúdenos Por Favor Porque Esto Yo creo Que Esto Ya está Acabado No Me gusta Ser Pesimista Me gusta Confiar En La Región Pero Esto Ya es Un Milagro Esto Ni Aunque El Mismísimo Odilan Se Conectara Le Dijera A ver Matas Dame Chance Yo Creo Que Esta Aquí es donde Yo te pregunto A ti Nacho Y le pregunto A la gente Del chat Creen que Fear Starforge Se vaya a Equivocar No O sea Si te soy Sincero No No creo Que se equivoquen O sea Estamos en presencia Probablemente Del equipo Junto con Pain Los dos mejores Equipos Que ha tenido Hasta ahora La competencia Y Fear Starforge Lo sigue Reafirmando Mientras que Pain cayó Frente a Vivo KD En el día De ayer En lo que Fue Una de las Sorpresas Bueno Yo creo De Fear Starforge Sigue Afirmando Su candidatura A ser campeón Atención Con ADD Buena el Desposicionamiento En contra De Winson Bomba Mega Infernal Bueno Empieza A retroceder Fear Starforge Hay que ver Si hay un TP desatado Phillip vuelve El carrero superior Para evitar Que caiga La tier 2 Porque se le estaba Tratando de castigarla El tema es que Siquiera Coquillas Le pudo hacer A la estructura Y ahora tiene que Escaparse Porque Phillip El gran Felipe Lo empieza a correr A meter En contra de ADD Tiene que retroceder Va a volver Para adelante Con la gran entrada No logra enganchar No logra el knock up Para ver si podían Entrar de alguna forma El tema es que Son todos endebles Ahí nadie puede hacer Absolutamente nada Dragón de las nubes Profe De esta grieta elemental Hay que dar las gracias Que sacamos Esos dos dragones Que la grieta elemental Es del dragón de las nubes Y el tema igual Es que A ver Hay 6k de oro Diferencia Todo lo dicho Lo dijiste vos Uno trata de no perder La calma De no perder La seriedad Y la confianza Y la fe Pero Ahí te va Nacho Somos sinceros Ahí te va Yo creo que fuego Tiene dos cosas Para intentar el milagro Uno obviamente Jugando alrededor De la visión Algún Turbo Giga Enganche Donde puedan Borrar al Corki Puedan borrar al Corki Y al Brand Tal vez agarrar Los mal posicionados Que entre Baula Entre Celta Entre Hasta una Ward Y bueno Obviamente muy de fantasía Pero si no logran hacer eso Si no logran hacer Alrededor de Un flanco En el choque 5 contra 5 Siempre va a ganar Fear X Starforge Siempre Por eso van a tener que jugar Alrededor de estas líneas Laterales Y mira Ya lo vieron Ya lo cacharon Vamos Hay que salir de ahí Hay que salir de ahí Bueno Pero es que mira No quiso cerrarse Finalmente Instinct Esto que está buscando Matas Es a lo que me refiero Necesitan intentar Sorprender por alguien Cuidado Ay Es que ya el daño Ya tiene terminada La Maramune Tiene obviamente ahí La eternidad Pero no tienen de otra Nacho Tiene que intentar Jugar alrededor De un flanco Sorprender Borrar Más allá Más allá de eso Pues es ver Cómo te tiran Todas las estructuras Lentamente Y pues tienes que ceder Tienes que ceder Hasta que digan Bueno aquí peleamos Y ya Que pase lo que Tengan que pasar Bueno Nos están limpiando Todos los campamentos Del bloque inferior Del mapa Esto obviamente También afecta Fijate la diferencia De campamentos Exu que está sacando Con el Brand 2-1-4 Angustia de Liandil En su poder Y encima Se hace de oro Y va A darle a tiempo Al resto de sus compañeros Va a ser muy difícil De eliminar a este Brand Que bien posicionado Ni siquiera va a tener Que utilizar ese recurso Va a poder meter daño A la distancia Van por el carril central A ver si Fuego Activa Y hace algo Para intentar impedirlo Pero no van a poder Ejecutada por parte De Einstein Fuego Es que no van a cometer Ningún error O sea Con las ventajas Que tienen El Renek Yo creo que puede Mandarse con el Dominus Y no se va a morir Con el cortar y crucear Puede entrar Puede salir ADD con el cazante No está mal Pero Para este punto De la partida Es que es la cosa Para este punto De la partida Al cazante lo borran Ve los objetos Que tiene el Corki Desinstala Ahorita Está desinstalando clientes Está desinstalando clientes Este Corki Con esos cuetes Me parece que Bueno el Brand También es demasiado daño No lo vas a aguantar No hay resistencia Mágica por parte de ADD Más allá de esas botas Lo mismo con el Diego Entonces Hay mucho daño mágico Hay suficiente daño físico De verdad Que es Es un juego Muy difícil Y repito Tienen que intentar Sorprender a alguien Alrededor de las laterales Algún flanqueo Pero si quieren ir Al 5 contra 5 Si no se para mal Fear X Starforge Que por algún motivo Se pongan juntitos Los tres carries No Exu a Blaze Olive E Instinct Y bueno Entra Baula Entra Cell Pero Estoy planteando Estoy intentando Engañarme Nacho Quiero engañarme Quiero Quiero ilusionarme Y mi región No me deja A ver A ver A ver A ver A ver A ver Voy a llevar un poquito De tranquilidad Para todos Lo que están diciendo Ahí Bueno Chao fuego Chao fuego Ojo 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 Con esto OJ Bueno a ver Cell Contra Phillip No es que no hay manera Igualmente hay de plantar Al Renekon En este momento Igualmente Cell se le planta Ay El Cell yo le tiro Que no es bueno Aparece VirusFX Atención A la subida de Icate Eliminan al Ricton Bien Muerto el cocodrilo A ver A Blaze Olive Va con el linchito asesino Para adelante Baula Gran entrada No es buena Todo el daño En contra de VirusFX Fracciona el alma Cell Quiere ir para adelante Si Si Shutdown Se lo queda Baula Profe Dos asesinatos Para juego Bien Es por ahí Es por ahí Deja las kills Baula Por favor Cuidado porque esto no se acaba Esto no se acaba Todavía Gran entrada Que compense Aquí Que saludo Que compense No Exiu Se queda con la vida No 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 Baula Que estas haciendo Se roba las kills Y luego Bueno Ojo Eh No estuvo mal Insisto Esta iniciación En las laterales Pero Yo creo que Debe ser la desesperación Porque entienden que Tampoco pueden esperar Al fin del mundo Ya hay un varón Obviamente Para los chicos De Fear of Starforge No es la mejor alma Ojo con eso No es la mejor alma Pero Creo que Tenían que quedarse Con eso Habían sacado Dos asesinatos Habían frenado Por ahí Me parece que Era regresar Creo que No estas en la posición Para querer Comerte todo el pastel No Ya Ya le metiste el dedo Al pastel Ya probaste el merengue Quédate con eso No Ya vendrá tu momento De comerte la rebanada Y aquí Baula dice No 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 Es que este merengue Esta buenísimo Yo me lo quiero comer Todo Y bueno Ahí es donde Terminamos perdiendo Aquí era Era irse Era irse Ya esta Pero bueno No Pero hay que tener cuidado Donde se sienta uno Para comer el pastel Profe Esa es la clave De la cuestión Esa es la clave De la cuestión Ojo Ojo con Felipe Debajo de la torre 3 contra 1 Activa el dominio No se muere más No se muere más No se muere más Son 3 contra 1 No lo pueden matar No lo pueden Bomba Mega inferno Mirá Ni siquiera la definitiva Del Ziggs Para asegurar la vida De su propio compañero Otra vez 6K de oro Diferencia Habíamos acortado Un poquito La ventaja Dragón de las nubes Lo va a asegurar Acá Exiu Segundo dragón de las nubes Para ellos Van a volar Literalmente A Blaze Olive Lo daño un poquito Ahí a EDD Bueno A todo esto Lo que les quería comentar Es que Yo creo que dentro De las posibilidades Quedaban dos partidas Para fuego Dos puntos Este está Complicadísimo Ya hicimos una buena Es dar un paso adelante Y dos atrás Pero Queda todavía El partido accesible O sea Yo sé que Dragon Steel No sé No Si 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 Dragon Steel O sea Demostró ser un equipo Que no era lo que esperábamos En la previa O sea Es un equipo que viene muy golpeado Yo creo que A ver Yo creo que fuego Si se pone las pilas O sea De hecho Es más accesible Que vivo KD Bueno eso si Para este punto Me parece que si Para este punto Me parece que si Pero No se ha acabado esto Nacho No se ha acabado esto 24 minutos Casi Un cuarto Un cuarto Eh Ahí te va Ahí te va Otra vez por el flanco Otra vez por el flanco A ver A ver A ver Felipe Felipe es el punto débil Hay que matarlo Hay que exterminarlo A ver si se consigue Si Es él Si es él Sigo contra cuatro Vamos Hay que generar ahora Hay que generar ahora Presionar carril inferior Carril central Levaro Nashor Algo hay que hacer Yo sé que ese Corki vale por dos Ebrard vale por tres Yo sé Yo sé Pero no sé Presionemos Aprovechemos la amplitud del mapa Para generar algo No nos quedemos de brazos cruzados Porque si no la baja Es una baja vacía Profe Eh Si Y esto va a tener que seguir pasando Ojo No hay dragón No 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 ¿Qué estás haciendo? No 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 Hay que salir de ahí Lo va a enganchar Winson Bueno Bien Bien Sello del destino Por lo menos Se zafó Se escapó Siempre hay que estar sufriendo O sea Hacemos una buena Y estamos esperando la mala No puede pasar eso Instinct Todo daño en contra de ADD Se lleva el agro de la torre también Uy cuidado Cuidado Bomba mega infernal No la tiene disponible Dale Baula Dale Baula Dale Ayúdalo Si Está solo Es que Baula no está curando Así no se puede jugar esto Y los están viendo Ojo Porque todavía hay teletransportación El tema es que Aunque estén matando a Phillip A ver Más allá de eso No se consigue algo real Las amenazas siguen ahí A ver otra vez se va Un intento más A ver vamos Vamos Ya mostramos Ya mostramos Que en el cara a cara sale bien Vamos él Fracciona el alma No cap Llega el TP desatado ¿Quién llega? Llega el DD Vamos El orgullo no suma Vaya para adelante No nos están haciendo el Baron Pero profe Lo van a hacer Claro ¿Qué dicen? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? No no Por eso Yo dije que cancelen Cancelen Que vaya a hacer Por favor Uy Te toca dos Es esta Es esta profe Es esta Empieza a cerrar Pasa por el medio De las dos torretas Que hace Y D.D. Está completamente loco Es un cazante Puede hacerlo Pero es uno contra cuatro Baron Nashor Pensé que era un gracias por el leash Pero se volvió El Baron Nashor Ya se regeneró Arreglen el juego Arreglen el juego Era Baron Nashor Para nosotros Lo habían licheado Winsome Quiere ir para adelante Scender arruinado A ver qué pasa acá No va a pasar nada ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahí va Fear Starforge No hay TP No hay TP Para ninguno de fuego Los dos de Fear Starforge Tienen su teletransportación ¿Qué va a pasar? Que entonces Ahora sí Phillip va a seguir empujando Vas a tener que mandar A alguien a detenerlo En este caso Tiene Kirsel Pero En caso de que quieran amenazar Con algún varón O algo similar A ver Cell Dos niveles Dos niveles Le lleva profe El lente revelador ¿Para qué te va a servir? Felipe No se escapó igual Se escapó igual Ahora no hay que sobre extender O sea Ahora es cuando no hay que sobre extender Tiene el sello del destino Cell Tiene el destello también Phillip tiene el dominus En dos segundos Son tres contra El Baron Nashor Es que nos van a volver Iniciar el Baron Nashor Nos van a volver Iniciar el Baron Nashor No hay TP Desatado por parte de Cell Se manda debajo de la torre Phillip lo aguanta Lo baitea Es que el resto De Fear Starforge Una vez sale O dos veces Ya creo que no ADD igualmente Está infiltrado Ametralladora Lo va a estampar Contra la pared Se le van a cerrar Los otros tres Cancelan el intento de Baron Nashor Hay TP desatado ¿Quién llega? Es Felipe Es Felipe Que quiere la revancha Llega por sangre Quiere la vida de ADD ADD se reposiciona Intenta hacer No tiene el destello Se nos muere ADD Profe Se nos muere Y se nos murió nomás Pero mientras tanto Fuego presionó Carril central Ojo a la torreta Y no vio de carril Pero que está a punto de caerse ¿Quién se muere? ¿Se muere Exxiu? Cese de oro Hay que asegurarlo Hay que asegurarlo No se muere No se muere Bien por parte de Virus Va a dejar la vida en el camino Se intentó Matas muertos No hay castigo Por parte de ninguno De dos lados Fear Star Poco le importa No tener castigo Se nos cae la torre El carril inferior Profe Alguien que va Estamos perdiendo En todos lados Vamos a pelear el Baron Estamos perdiendo En todos lados Pero bueno Aquí es Intentemos empujar Un poquito Para sacar algo de oro Recordando que estas torretas Pues dan un poco Más de oro Esta es la ventaja De las teletransportaciones Era justamente lo que quería hacer El equipo de Starforge Les termina saliendo muy bien Y Ay para este punto de la partida Un equipo con Baron Con Corki Y con Six Va a ser un dolor No Nos van a tirar todo Nos van a tirar todo Y Fuego va a tener que Forzar una pelea Me parece que aquí No puedes ya Pensar en 10 minutos Más adelante 15 minutos Te van a tirar todas las estructuras Fuego necesita tomar una decisión Necesita pensar Donde Van a querer pelear Y que sea Al todo o nada Al todo o nada Bueno Logró baquear Baula Al filo De la navaja Otra vez Pero logró baquear Casi lo engancha Winsome Y era automáticamente Asesinato para Blaze No había forma de salir de ahí La celeridad de Baula Que creo que está disponible Si no me equivoco Si Van por Felipe otra vez Van por Felipe otra vez Traten de conseguir la baja A ver quién se la queda Se termina quedando ADD Pero nos están presionando Todo el carril inferior Con Baron Nashor Muchachos otra vez 4 contra 1 Y todo el carril inferior Caído Dragón de las nubes Dragón de las nubes Hay TP desatado A ver a ver Son uno menos ahora Son uno menos Doble TP desatado A ver quién llega ADD primero Virus Otex un poquito más lejos Buscador del vacío Impacta a Nexiu A ver el instinto asesino No está disponible Por parte del tirador de fuego Otra buscadora del vacío No impacta todavía Pasa que tampoco hay mucho daño Con el tema de la buscadora del vacío Porque todavía El daño apenas llega A ver Winsome Lo engancha Baula Ojo, ojo, ojo Baula Uy, la tormenta magnética Que mete este muchacho No se puede creer El Diva para adelante Aguantá, casante Aguantá, casante Cae uno Shutdown, se acabó Eblis Olive Ya no está el Corki No hay tanto daño Inciéndose lo propio Igualmente Ay, 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 mata Matas Consigue los resets Duble asesinato Matas Va por el triple Triple asesinato de Matas Sí, Matas Sí, sí, fuego Sí, vamos Carajo que se puede 5k de hora de diferencia El dragón de las nubes Es nuestro, profe Así era Así era Tienen que forzar Lo que te había comentado Es dónde y cuándo Pero ahí tenemos que mandarnos Todos para adelante Porque si les vamos Les dejamos empujar Ese juego Jamás Lo ganamos Ahora Muy bien Porque antes sacan a Phillip Antes sacan a la Frontlane Y de ahí, bueno Tienen que ceder Un inhibidor Tampoco es No todo es gratis Nada es gratis en esta vida Como dices tú Nacho Y bueno Me parece que no fue la pelea Más limpia Pero al menos Detienen el varón Detienen el empuje Hay un par de recompensas Se empiezan a equipar Un poquito más Así va a ser la tónica Una vez más Van a tener que sorprender Al equipo de Starforge Me parece que ya hay daño Ya el Yone Ya está causando estragos La Kai'Sa Todavía no termina Todavía no termina el Rabadon Una vez que termine ese objeto Ahí me parece que Podemos estar en un punto Mucho más fuerte No sé cuánto oro Le esté faltando Nacho Para poder Conseguir este objeto Bueno Vamos a ver Vamos a ver En cuánto En cuánto lo pueda conseguir 31 minutos 20 segundos Que tenemos de partida Pasamos la media hora De una partida Que te digo Como venía profe Podría haber terminado ya Y fuego Lo aguantó No hay objetivos De momento Con lo cual Acá es donde No hay que cometer errores Van por la presión Del carril inferior Y no lo veo mal No lo veo mal No hay TP desatado Por parte de DVD Tampoco por parte de VirusFX No sé si Cell Tiene la posibilidad Del TP desatado Si lo tiene Con lo cual Se puede presionar Carril inferior Sacar esa tier 2 Solamente Felipe Para defender Y ya vimos que Felipe No es un problema Así que se lo puede eliminar Con facilidad Va a ser torreta Para los nuestros Tier 2 asegurada 7-5 En torreta 7-5 En estructuras Y ahora hay que Vaquear Y defender Porque por el carril superior Están intentando Uy el TP desatado ¿Y ese TP? ¿Y ese TP? ¿Qué quiere hacer? ¿Y ese TP? Quiere ejecutar la torreta Y la va a terminar ejecutando Sigue el daño Alcanza Torreta menos Carril superior Y de inhibidor ADD Son 3 contra 3 No se animan a entrar Felipe está en el carril inferior Última que no lo dejaba Vaquear hacer Tiene un TP desatado No hay forma De meter un TP desatado Ahí El tema es que Felipe Bueno también lo tiene disponible Muchito proponer algo Pero está muy complicado Está muy difícil Empieza retroceder Starforge 8-5 en estructuras Una diferencia de oro De 5k aproximadamente Todavía se puede A ver A ver Está difícil Estuvo difícil ¿Cuándo estuvo fácil? Pregunto yo Claro Pero hay chances Se está escalando O sea Todavía no está perdido No, no, no Es que mucho va a depender De estos movimientos A ver Sacamos una torreta Cedemos una El problema es Cuando tú consigues Una torre tier 2 Y ellos sacan Una torre de inhibidor ¿No? Están obviamente Con ventaja Los 6k de diferencia No han cambiado mucho 5k Pero me parece que Con este siguiente varón Por ahí se va A definir No creo que le falte Mucho más tiempo A este juego Quiero ver Cuando vaque Virus FX Si ya está cerca De completar este Rabadon Porque entonces Hay posibilidad Van a hacer Todo lo posible Para aderear Al Corki Y al Bran Que son los que Hacen daño En las peleas En equipo ¿Todavía hay Rabadon? No, todavía no hay Rabadon Bueno Eh Hay Sonya No, no, no No, no, no No, no, no No, no No pases por ahí No metas la cabeza ahí Que Está la guillotina Del otro lado No matas Por favor No facechequeemos Innecesariamente Ay, que susto Bueno Hay Angel Guardián Por parte de Cent Eso sí es una muy buena noticia Eso es una muy buena noticia Porque el Jone de Celta Hasta ahora Eh Viene haciendo de las suyas ¿No? Como decís vos, profe En el carril inferior Ya sorprendió varias veces a Filip Filip negativo, eh Lo mencioné en la previa Si hay que buscar un punto frágil En este equipo De Fear Star Force Sin dudas Creo yo Es Felipe Espero no haberlo Hacer la contramufa Ay, 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 ay No se murió Instinct No lo puedo creer Ay, Virus FX Se hizo de oro Gastó un recurso Fundamental de Carlatin Para lluvia de Katia Winson Los enganchó absolutamente a todos Ay, Virus FX Va a morir Baula Filip con el asesinato La otra se la queda Ex Y un F tiene muy mala pinta Bien, Matas Bien, Matas Primer reset A ver si puede conseguir más A ver si puede ir para adelante ADD Bien, por su parte Pero va a terminar saliendo En manos de Abla y Solive Yo creo que este caos Igual no está tan mal, eh El tema es que 3 contra 2 No van a poder hacer el Baron Nashor Exu está muerto Eso es una muy buena noticia Matas tiene el smite Con nuestro junglero vivo Hacer el Baron Nashor Para ellos es un riesgo enorme Van a intentar presionar Carrel superior Y ese inhibidor Yo creo que lo van a poder tirar, eh Casi 35 minutos Profe Igual de una partida Que puede seguir estirándose Teniendo en cuenta que Eh Falta mucho para el dragón ancestral Todavía, eh Eh, si, 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 si Y bueno, aquí No hay más No hay más Tienen que dejarlos ir Tienen que intercambiar este inhibidor Ya por ahí se recuperó El de Eh El carril inferior Entonces Una vez más A buscar el choque Todavía tiene su ángel guardián Cel Aún no hay Rabadon Para Eh Virus effects Eso es Es un problema Tienen sonias, ¿no? Ojo, 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 ojo Ojo, Felipe Se va a parar Ahí, ahí Baron, eh Ahí Baron, ahí Baron Se equivocó Felipe Se equivocó Felipe Llegó el error, llegó el error Llegó el error Esto es lo que estábamos esperando Baron Nashor para los nuestros Baron Nashor para todos Oh, que bien la leyeron Que error de Felipe Se equivocó Felipe, profe Se equivocó una vez más Van a buscar el dragón de las nubes No es un problema Atrás del dragón de las nubes ¿A quién le importa? Tenemos el Baron Nashor Para descomprimir la base Para recuperar un poquito de terreno Es una muy buena noticia, viejo No, no, no Esto Esto es lo que tenía que pasar Me parece que aquí Star Forge Comete un error Gigantesco Si quieres asegurar Ese dragón Pero realmente No lo necesitas En cambio El Baron te gana el juego De nuevo Un equipo con Corki Con Six Con el Baron Es imposible de jugarle En contra Tienes que ceder todo Esto si compra muchísimo tiempo Y además Te da todo el empuje Para poder seguir Buscando peleas Me parece que El juego tiene todavía Una oportunidad más Gracias a este Acierto La cosa es ver Que hacen con eso ¿No? Cómo lo van a aprovechar Dónde van a pelear Porque obviamente No hay objetivos Entonces Van a querer sacar Esta torreta Del grado 2 Del carril superior Que probablemente Star Forge No tiene wards No veo wards Para que quieran hacer Un flanqueo Ojo con eso No van a poder flanquear Por atrás Así que Eh Quieren hacer la de libro ¿No? Sacamos torre Nos vamos Del otro lado ADD Presionando Es buena limpieza Profe Por parte de Fear Star Forge Pedir otro error Más es mucho Ya Ya le pedimos Demasiado a Felipe Chicos Ya José de O Ya no sabe que hacer Ya le mandó flores Ya basta O sea Ya Más que el mensaje Ya Felipe Ya hizo de las suyas ¿No? Ya Nuestro topo Ya Ya hizo su trabajo No lo podemos exigirle más Hay que aumentarle el sueldo Hay que mandarle más cosas Chicos A ver que Hagamos una vaquita Levantemos una vaquita Ahí en el chat Para contar Para mandarle O sea Porque Porque no es suficiente Ya Para este punto Es preguntario José ¿Qué quieres comer? Algún Un Un Sandwichito Una pizza ¿Qué se te antoja? Porque Él ya hizo lo suyo Él ya cumplió Él ya cumplió Bueno Casi 40 minutos De partida Partidas largas Hoy Partidas largas Bastante Lo cual no No me termina De convencer Eso no significa Precisamente Que es algo bueno O sea Nos vamos tarde Se cena tarde Pero no Eso no es lo más terrible Sino que Lo que vamos a sufrir Por favor Por favor Matas Es que La TAM nunca Tiene las cosas Para No Me quiero morir No Me quiero morir Ay No 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 Así no era Así no era No Nunca así No Nunca así Por favor Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Hay TP desatado 5 contra 4 Felipe Felipe Es casi uno de los nuestros Felipe es casi uno de los nuestros Va por el carril inferior Limpiando oleadas El tema es que mientras esté junto No No Ahí es donde empiezan los problemas Felipe tiene que estar solo Felipe tiene que estar solo Van por el inhibidor del carril inferior Otra vez Ya creo que es la quinta Sexta vez El inhibidor del carril inferior No es un problema Pero hemos podido lidiar con esto antes Podremos hacerlo ahora No No se les caen ideas No se les O sea Está bien Tira el inhibidor del carril superior El inhibidor del carril inferior No hace más que eso Y con eso ya hemos lidiado Y sacamos un baronage En esas circunstancias Así que Ya matas Está prácticamente vivo de vuelta No No es el peor escenario No Básicamente con esto Fue cancelar Justamente el varón Pero más allá de eso No hubo No aprovecharon ¿No? No aprovecharon la situación Entonces Es seguir confiando Seguir confiando en el error No 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 Ay Vaula Vaula Quería un planqueo Quería un planqueo No Sí Pero lo planquearon a él A ver Semilla explosiva Ojo Ojo Listo Soltarlo Soltarlo Vaz Vaquí a Vaula Vaquí a esa hora Baquí a vaquí a esa hora Bien 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 Vaula Vaula sabe lo que hace Confía en él Sí Sí Ahí en el chat no confiaban En el chat estaba Vaula Otra vez Vaula Que vergüenza No, sí, Leno, entre esos Leno ¿Por qué no me sorprende? Lo engancharon a AirDiv No, 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 AirDiv, pero es que se turnan Es que se turnan Hay que baquear, no, esto no, carril central No, esto era lo único que nos mantenía en pie, profe Va a caer torreta, va a caer inhibidor No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver, Paula, el flanqueo llegó, eh Se corrió todo el mapa, Paula, a ver qué hace No, se está llevando Se llevó la marca nada más, pero el inhibidor ya no está Así que Bueno, profe, dragón de las nubes 40 segundos, AirDiv va a llegar Con lo justo, es que ni siquiera va a llegar, eh Lo van a decir, ahí va, Paula Intuí que están ahí, Paula Bueno, está vaqueando, no va a llegar AirDiv Yo creo que eso es lo más terrible, de cara al próximo De las nubes, que sí va a significar el alma Me parece que Es que siento, a ver FearX se está desesperando, pero Creo que los dos equipos Los dos equipos ya están hartos Los dos equipos están intentando buscar Ese flanqueo, esa posición Y el daño Se está haciendo más presente Del lado de Starforge Por ahí Paula que sigue intentando AirDiv que sigue intentando Pero de nuevo, la intención Por más buena que sea, ok Ya no hay alma Aquí se acaba el alma Un objetivo menos La cosa es, no sé Está muy trabada la partida Muy, muy trabada Sí, el tema es que ahora ya tenemos Los tres inhibidores pelados Calva Está la base en este momento de fuego Y eso es lo más preocupante Porque No, vaquen, vaquen Tienen que vaquear VirusFX Porque si no Se termina la partida acá Nos endean Nos endean Limpian carril central Ojo que ellos también tienen miedo Porque ya estamos minuto cuarenta A ver El lado positivo es que minuto cuarenta y dos Un error de ellos Puede terminar con la partida Porque ya los tiempos de resurrección Camino al minuto Rondando el minuto Para revivir Con lo cual En un cinco contra cuatro Quizás seis chances Paula Carril superior en solitario Empieza a vaquear Ojo, Felipe no vaqueó Paula Y Felipe está muy cerca Felipe está muy cerca Hay que limpiar visión No hay que terminar de perder El control alrededor De nuestra propia jungla Para poder seguir peleando Los objetivos que quedan Drangón ancestral en cinco minutos Paula se pone a bailar Adentro del arbusto A ver, a ver, a ver Hay que cerrarse Ahora sí, eh Ahora sí es cuando Esto puede ser lo último ya De la partida Profe, buscadora del vacío Hay que entrar Cinco K Tienen miedo, eh Tienen miedo Congelaron el baronazo No lo van a hacer No, no, no El terror que tienen estos muchachos Para finalizar la partida No se puede creer No lo ven, claro Saben que no están En condiciones del cinco contra cinco No les gusta No les gusta el cinco contra cinco No quieren poner en riesgo La partida Virus FX Empieza la danza Otra vez alrededor del baronazo Y están comiendo todo el daño Muchachos Cel tiene que cerrarse, eh Cel tiene que empezar a cerrarse Ahí divasquivo Hay TP desatado Hay que aprovechar Que están tocados Felipe menos de la mitad De la vida Felipe haciendo todo lo posible, eh Felipe Gracias Felipe Pero Empiezan a retroceder No entra fuego De momento Buscadora del vacío Que no impacta Por un pelo, eh Por un pelo De águila calva Cel, mientras tanto Acercándose Es baronazo para nuestros Hay que iniciarlo, eh Hay que iniciarlo Hay que hacerlo ya Hay que hacerlo ya Un TP desatado Por parte de ahí Y en la retaguardia Un centinela Desapareció el centinela Pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Otro baronazo para nosotros ¿Qué está haciendo Fear, Starforge No se puede creer Baron Nashor Para juego Hay que salir de ahí Ahora Empieza la persecución Felipe, uno va a quedar En el camino Suéntenle la mano Salgan de ahí No peleen No peleen Felipe, Felipe Se muere Se muere Como la tira de celda Levanta todo por el aire Muere Virus Effect No tenemos carry Esto puede ser un problema Ahí se puede terminar Acá, profe Se puede terminar acá Profe Aguanta, matan Los resets son buenos Los resets son buenos ADD, Winsome ¿Qué hace el soporte? Muchísimo dinero En contra de matas Tienen que salir No, ya está Se termina A Blade Solid Que se acaba de caer Con la vida de ADD Tres menos para los nuestros Matas y Celtos Encargados del milagro Hay que aguantar como sea Pero los dos carries De ellos están vivos Esa es la gran diferencia Esa es la gran diferencia Todavía Guardian Angel Por parte de Celt Y ellos van a asegurar El inhibidor No se termina acá, profe Podés creer que no se va A terminar acá No se va a terminar acá Porque tenemos el Baron Nashor Van a tirar los inhibidores 44 minutos Celt fracciona en alma Empieza la interna La vida del carril inferior Winsome Tranquilo, tranquilo, matas ¿Qué quieres hacer, Matas? 10 segundos para la bola ¡Oh, sí, 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 matas! Tranquilo, nada Que vaya por delante No llega con el rompecorazones Era muy jugado Y para adelante Bomba media infernal Le va a servir Para poder alejarse De una zona Que empezaba a ser hostil Para la escuadra De Phil Starfor Bueno A limpiar oleadas Yo no lo... Es que... ¡Ay, Dios! 45 minutos Esta partida ya no tiene sentido Esta partida es Es de esos escenarios Extraordinarios Donde puede pasar Cualquier cosa Donde es confiar En que sea Fuego el equipo Que no se equivoque Que por ahí le gane La presión A los chicos de Starforge Pero ya Lo que haya pasado En el juego temprano Lo que tú quieras No Y faltan dos minutos Para el dragón ancestral Me parece que ese será El escenario De batalla Yo creo que ahí ya se acaba Me parece que quien gane Esa pelea Ahí ya se termina Entonces En dos minutos Conoceremos el desenlace De esta partida Dos minutos Le quedan a esta partida Es que Lo habíamos mencionado Previamente Si esto no se había acabado Es porque Demoraron demasiado En sacar el dragón ancestral Y ahora el dragón ancestral Ya va a estar disponible En un minuto 45 segundos Poquito menos De eso Acá si hay que estar Muy pendientes Porque el dragón ancestral Ya van no se cuantos Baronashor Tres Baronashor Dos para nosotros Uno para ellos Ya no Perdí la cuenta Honestamente Pero el dragón ancestral Es otro tema Ya ahí si Es otro baile El dragón ancestral Si te define una partida Y el tema tampoco Hay que dejar la vida Para conseguirlo Porque ese es otro Es otro escenario posible Asegurar el dragón ancestral Pero en el camino Dejar un par de De integrantes Para buscar Un objetivo Que va a ser determinante Para los próximos minutos Que quedan de partida 45 46 Casi que tenemos De un punto Que vale oro Para nosotros A ellos no les importa Viejo Ellos pueden perder Ellos ya están En la siguiente instancia Nosotros vale oro Pueden Es más Fierro Starforce Puede dejar afuera A Dragonsteel De cara A lo que son Los brackets Profe Sí, sí, sí Es dejar afuera El de su propia región Que ojo Le tienen saña Porque toda la temporada Estuvieron perdiendo En contra suya Entonces Tampoco Me extrañaría Que quieran hacerlo Aquí necesito Necesito que la gente Crea Que la gente Apoye Yo veía a Leno Y no decir No, siempre es lo mismo Típico de Cell Oye Confíen Apoyen Por favor Ya esto es full build Ya esto es full build Aquí se acaba Amigos Aquí se acaba Acá ganan las mecánicas Acá ganan las mecánicas Ya Como decías Ya están todos Prácticamente Equipados Por completo Dragon Ancestral En 10 segundos Agárrense Prepárense Porque esto va a ser Para el infarto Hay que enganchar A Abla y Sol Te diría Por encima De cualquier otro Hay que liquidar Al Corki Hay que liquidar Al viejo Que anda arriba Del avión Hay que reventarlo Antes de que se meta No sé si soy claro Con los mensajes Que estoy mandando Pero esa tiene que ser La directiva Vuelve Cell Buena lectura Porque habla y Sol Y ya presionó El carril inferior El tema que ahora va a estar En ventaja numérica Cell tiene el TP desatado A ver si podemos llegar A pelear esto Lo están haciendo De manera muy lenta Muy lenta Muy paulatina Cell va a llegar A la próxima oleada Mientras tanto Phillip zoneando Es un rector Es un cocodrilo Que está dañado Que está tocado Que no viene jugando bien A ver con esto Están todos Cinco contra cinco Dragonance ¿Quién se lo queda? 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 ¿Son los nuestros? Son los nuestros Vamos Matas Tienen que empezar Las ejecuciones Se nos murió el jungla Se nos murió el jungla Pero compensamos del otro lado Ya estamos acabados Esto es nuestro Esto es nuestro Esto es del juego Profe vamos Carajo Felipe el único con vida Pero Felipe es de los nuestros Quedó Instinct también Hay dos de ellos con vida Felipe va a tratar De terminar él Felipe va a tratar De terminar él O por lo menos De vaquear Esto tiene que terminarse acá 50 segundos Tres de ellos Con 50 segundos Hay un TP desatado Van a intentar Indiarla con dos Van a intentar Indiarla con dos ¿Quién defiende? Defiende Cell No tiene un Hellwardian Por favor Midamos bien No la podemos perder acá Por favor Midamos bien ¿Quién vuelve? Va a volver Vaula Va a dar una mano En la base No se murió Cell Se nos cae el rancho Vaula Vaula Si 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 Vaula se levantó Vaula se levantó Festejalo Porque es nuestro Festejalo Porque es nuestro Fuego Fuego está en la siguiente instancia La acabamos de ganar Al Invecto La acabamos de ganar Al segundo Cidna Para todos los que no confiaron Miejo Vamos fuego Carajo profe Ahí lo tienen Vaula Paciente Sabiendo cuando entrar Una actuación espectacular 50 minutos Que nos tuvieron al borde Del asiento Vamos Vero Vamos Bien Bien Vaula Bien Bien Vaula Acá está la tan Miejo Ya quedamos fuera Ahí lo tienen Confíen en la región Estamos Estamos En la siguiente fase Quitándole el invicto A Fear X Starforge Phillip Buen trabajo Bien ahí José También Todos 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 fueron parte De esta victoria La gente en el chat Apoyando Le ganamos a Caps Viejo Muy buen trabajo Se le ganó a Caps Al otro Caps Si se pudo Si se pudo Había que confiar Había que confiar Fuego esperó el momento Mata se agarra la cabeza Oe los effects No me importa No hay que agarrarse la cabeza Fue una paliza Hay que pensar en lo que viene Ahora profe Porque viene Dragon King Y queremos seguir ganando Asegurada Asegurados los rackets Obviamente Ojo Ya con esto están Elimin